En redes sociales fue compartido un video en el que se observa claramente a un hombre cuando agrede a una persona en silla de ruedas, en este momento usted lo está viendo en las imágenes, esta persona está en Antigua Guatemala, Zacatepeque, en la publicación que ya se ha viralizado, se observa cuando el conductor de un vehículo se detiene, baja del automotor y discute con una persona con discapacidad, luego el sujeto se acerca y lo golpea varias veces con patadas y manadas, mientras los transeúntes observan, este viernes se conoció que la Fiscalía de Distrito de Zacatepeque comenzó una investigación de oficio, en redes sociales usuarios se refirieron a lo ocurrido, algunos criticaron al piloto del vehículo a quien acusan de aprovechar que la persona tiene una discapacidad motora, sin embargo otros internautas aseguran que la persona en silla de ruedas, ha sido vista acosando a mujeres del área y que daña vehículos de pilotos que se rehusan a darle dinero. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por sintonizar esta hora, este viernes las noticias en la tercera emisión de Noticiero Guatevisión, hay mucho, mucho que usted tiene que conocer este día, sobre todo porque estamos a las puertas del fin de semana, así es que vamos de inmediato a las noticias. El Ministerio de Salud anuncia nuevas medidas con aforos y horarios para comercios, mercados, bares e iglesias, disposiciones se toman por la aparición de nuevas cepas. Contraloría General de Cuentas denuncia a la Ministra de Salud, Amelia Flores, por tres delitos relacionados al contrato de la compra de vacunas a Rusia. El testigo revela a Estados Unidos que soldados guatemaltecos ayudaron a cuidar un cargamento de droga custodiado, y por cierto, Juan Ortiz Chamalé. Votaron a favor de Néstor Vázquez, aun cuando estaba vinculado con el caso Comisiones Paralelas, luego de los señalamientos de Estados Unidos. ¿Qué opinan los diputados? La cifra, tras el derrumbe de un edificio en Miami, registra 22 fallecidos y 126 desaparecidos. La búsqueda se ve amenazada por una tormenta tropical. Y de junio se ha convertido en uno de los peores meses de la pandemia en Guatemala, según indicó el Ministerio de Salud. En una conferencia de prensa, Lorena Gobern, jefa del Departamento de Epidemiología, comentó que desde diciembre comenzó a reportarse un incremento, seguido por Semana Santa y luego por el Día de la Madre. Aseguran que ahora se está en la tercera ola de casos, que inició en mayo, pero que puede deberse principalmente a las nuevas variantes detectadas. La positividad empezó a mediados del mes de junio entre un 19 y un 20 por ciento y hemos llegado ya en los últimos días hasta una positividad de un 30 por ciento global. Hemos estado aumentando los tamizajes, hemos llegado hasta casi 10 mil tamizajes diarios. Sin embargo, hablar de casi 3 mil casos de esos 10 mil tamizajes es sumamente alarmante. Y ante el incremento de casos de coronavirus, el Ministerio de Salud anunció que se emitirá un nuevo acuerdo gubernativo con el que se hacen sugerencias de aforos y nuevos horarios para todos los sectores. Pero serán las municipalidades las que deberán velar por estos. Las nuevas medidas con aforos y horarios se toman debido a la aparición de nuevas cepas de coronavirus y aumento de casos. El transporte público colectivo urbano, extraurbano y turístico deberá de circular con el 50 por ciento del aforo. Esto aplica para todos los niveles de la alerta sanitaria, roja, naranja y amarillo. En la alerta roja, los mercados municipales, cantonales, satelitales, los supermercados, tiendas de conveniencia, de barrio, así como centros comerciales, plazas comerciales y sus similares tendrán un aforo del 25 por ciento y deberán estar abiertos hasta las 19 horas. En alerta sanitaria, naranja y amarilla tendrán permitido el aforo del 50 por ciento y cerrarán a las 20 horas. En rojo, parques nacionales y sitios arqueológicos solo podrán tener a 75 personas, en naranja a 100 y en amarillo a 150 y tendrán horario de funcionamiento normal. Los parques públicos municipales y deportivos que se encuentran en los municipios con alerta roja podrán funcionar con un 25 por ciento del aforo hasta las 17 horas. En naranja y amarillo, el 50 por ciento hasta las 18 horas. Los bares y centros de diversión nocturna tendrán permitido un aforo del 25 por ciento y estarán abiertos hasta las 19 horas. En naranja, será el aforo de un 50 por ciento y funcionarán hasta las 20 horas. En amarillo, hasta las 21 horas. Los cines y teatros en áreas con alerta roja deberán estar al 25 por ciento de su capacidad. Podrán estar abiertos hasta las 19 horas. En naranja, tendrán el mismo aforo, pero cerrarán a las 20 horas. En amarillo, el 50 por ciento de su capacidad, pudiendo desarrollar actividades hasta las 21 horas. Los templos religiosos en rojo y naranja tienen permitido un aforo del 25 por ciento y deberán cerrar a las 19 horas. En naranja, con el mismo aforo hasta las 20 horas. En alerta amarilla, tendrán un aforo del 50 por ciento, desarrollando actividades hasta las 21 horas. En este momento, el país registra 217 municipios en rojo, 64 en naranja y 59 en amarillo. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Mire, los hospitales de referencia ahora están al borde del colapso y aunque a nivel nacional se alcanza el 91 por ciento de ocupación en camas de pacientes intensivos, hay hospitales que ya no tienen más espacio y han dejado de recibir pacientes. A ellos se suma la limitación de pruebas. Salud ha informado que los hospitales de Salamá, Sololá, Pedro de Betancourt, Mazatenango, Roosevelt, Villanueva, Temporal de Escuintla y el Temporal del Parque de la Industria están arriba del 100 por ciento de ocupación con pacientes severos. En algunos ya no se ha recibido a más o se les tienen en sillas debido a la saturación. No pueden recibirlo, ya fuimos en San Juan de Dios y ya fuimos del Roosevelt y no lo han recibido, lo mandaron aquí, pero no lo pueden revisar, que ya no hay espacio, los que están ahí solo están sentados en sillas de ruedas, ya no hay camilla, ya no hay nada. Según el Ministerio de Salud, se tienen coordinaciones para informar a las ambulancias, aquellos centros que tienen camas habilitadas. A esto se suma que personas que llegan a hacerse pruebas de COVID denuncian que cada vez es más difícil acceder a ellas. Voy a la móvil del Trébol y me dicen que ya no hay números y les digo, mi abuelita tiene estos síntomas, estos síntomas, todos los síntomas de COVID. Y me dicen, no hay pruebas, vengan mañana. Es un mensaje para el gobierno que por favor se ponga la mano en la conciencia y que habiliten más centros para pruebas, no solo en la mañana, no solo dos horas, no solo un rato, no solo números. Queremos que nos atiendan las 24 horas del día, que tengamos abierta la posibilidad de saber si somos o no positivos, porque si no, vamos a ir a contagiar a otros allá afuera y por eso es que la pandemia no se ha detenido en Guatemala, porque no hay pruebas, porque no hay vacunas. Según el ministerio, existen cerca de 50 mil pruebas de PCR y unas 215 mil de antígeno en existencia y que los problemas en la móvil del mercado El Guarda se deben a la cantidad de pacientes que llegan y el tiempo que se tardan en tener los resultados. Este ha sido uno de los lugares más denunciados. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Mire, la Contraloría General de Cuentas presentó esta tarde una denuncia penal contra la ministra de Salud, Amelia Flores, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y peculado por sustracción. Esto en relación a los contratos de las vacunas contra el COVID-19. En la denuncia se refieren, primero, a que no garantizó o aseguró que el contrato va a tener los efectos establecidos, ya que no se tiene conocimiento de qué garantías hay. Segundo, la ministra de Salud no ha presentado el contrato suscrito, excusándose en cláusulas de confidencialidad. Y tercero, se le señala de firmar un contrato cuando le compete a otro ministro representar a Guatemala en temas de suscripción de documentos entre estados. La Contraloría estima que el Ministerio de Salud tergiversa los términos del contrato firmado con Rusia. Bueno, y este viernes fue el último día en que los guatemaltecos de 40 años o más pueden viajar a Tapachula, México, para inmunizarse contra el coronavirus. Según una vocera de la Secretaría de Salud de Chiapas, en las próximas semanas abrirán la inmunización para las personas de 30 años en adelante, aunque todavía no hay una fecha confirmada. Para cruzar la frontera, los guatemaltecos tienen tres opciones. Pueden presentar un pasaporte con visa estadounidense, mexicana o canadiense, o usar la tarjeta de visitante regional que permite permanecer siete días en México por cada entrada o cruzar el río Suchiate en Balsa, aunque esta alternativa es ilegal. Bueno, y pasamos a otro tema. Un testigo reveló a las autoridades de Estados Unidos que soldados guatemaltecos custodiaron cargamentos de cocaína que transportó el narcotraficante Juan Ortiz, alias Chamalé. Supuestamente, los militares cobraron hasta un millón de dólares por cuidar la droga. Una investigación policial de Estados Unidos revela que soldados del Ejército de Guatemala figuraron como un grupo operativo que brindó seguridad para transportar cargamentos de cocaína de la estructura del narcotraficante Juan Ortiz, alias Chamalé. La nota diplomática número 8 del 7 de enero de 2021 que envió la embajada de los Estados Unidos al Ministerio Público para pedir la extradición de Kevin Giordano Ortiz López, sobrino de Chamalé, es el documento que implica al Ejército. El testigo, denominado por las autoridades estadounidenses como TC1, reveló a los investigadores que participó en el traslado marítimo de seis de los diez cargamentos que se enviaron a México de 2016 a 2017. TC1 explicó que luego de los que los hermanos Ortiz aceptaban cada cargamento de cocaína, llegaban soldados de mantecos y cargaban la cocaína en una camioneta Pico, para luego transportarla a una ubicación diferente, seguidos de cerca por otra camioneta Pico, con soldados que proporcionaban seguridad para el transporte. Kevin Ortiz y los hermanos Ortiz partían junto con los soldados, ya sea en el registro de carga, en el registro de seguridad. Según el testigo, el Ejército cobró hasta un millón de dólares por custodiar cocaína. TC1 declaró que Ronnie pagaba por el costo a estos escoltas militares y que los camiones militares regresaban a la residencia de TC1 tres o cuatro días después para entregar el pago por los honorarios de contrabando. TC1, dichas entregas, de efectivo, custaban entre 400 mil y un millón de dólares en moneda de los Estados Unidos. En la estructura de Juan Alberto Ortiz López, alias Chamalé, según las autoridades, tenía como apoyo cercano a su hermano Ronnie Alexander y su sobrino Kevin Giordano también se implicó en el negocio de las drogas. La implicación del Ejército en el narcotráfico se conoció este viernes en el Tribunal Quinto, cuando Kevin Giordano aceptó ser extraditado a Estados Unidos. Bueno, y en noticias que dan esperanza, la Fundación Ayúdame a Escuchar, Barbara Nichol ha iniciado con el proceso de activación de implantes cocleares. Dicho sistema permite que personas con problemas de sordera, ya sea congénita o adquirida, puedan escuchar. Desde 2015, la Fundación ha ayudado a 158 pacientes con sordera severa y profunda. Esto por medio de un implante coclear, el cual se coloca dentro del cráneo y permite que personas con sordera neurosensorial puedan oír. La verdad, no tengo palabras, pero agradecida con Dios y con la Fundación y todo el equipo que nos ha ayudado a llegar a este sueño. Me siento súper emocionada. Mi corazón, cuando lo estaban ahí, la verdad que muy emocionada. En este 2021, la Fundación espera atender a 31 pacientes y hoy se activaron nueve implantes. En primer lugar, yo le quiero dar gracias a Dios porque la Fundación se inició con mi nieta, Barbara Nichol. Ahorita llevamos 158 niños implantados. Yo creo que estamos pagándole a Dios lo que Dios hizo en nuestra vida. Le cambió la vida a mi nieta. Ahora es una niña que habla y oye perfectamente bien. Me siento como que puedo escuchar sin el implante. Me siento muy bien y estudio como que estoy muy mejor con el implante. A cada paciente se le realizan estudios para poder determinar si es candidato a la cirugía de implante coclear. En ese momento, pues, las palabras nos faltan. La verdad que es una fecha muy inolvidable, ya que, pues, por primera vez tener ese gran privilegio, ese regalo de Dios, pues, de que nuestras niñas escuchen, crea lo que creo que palabras nos hacen falta. En Guatemala existen 361.708 personas con problemas de audición. Es por eso que la Fundación espera poder ayudar a todos los niños y jóvenes que lo necesiten para garantizarles una mejor oportunidad de vida. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Guatevisión, María José Bonilla. Esta semana los diputados aprobaron la ley de compensación por efectos adversos de las vacuras. Sin embargo, una de las enmiendas podría impedir la llegada de dosis. Entérese, cuando volvamos. ELECTROORAL, la rehidratación efectiva presenta. Regresamos con más. Luego de recibir reclamos por la tardanza, esta semana los diputados aprobaron la ley de compensación por efectos adversos de las vacunas. Le aplicaron, eso sí, 10 enmiendas, una de las cuales podría impedir que el país reciba dosis de una farmacéutica. Esta ley deja libre a las farmacéuticas de cualquier demanda por efectos secundarios de los inmunizadores contra el coronavirus. Es una condición que imponen las productoras Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson para vender o donar vacunas a Guatemala. Entre los cambios discutidos, los legisladores aprobaron eliminar una literal que mandaba al país a renunciar a su inmunidad soberana, el derecho que tiene de no someter su autoridad judicial a otra nación. Se justificaron con una posible inconstitucionalidad, pero admitieron que este cambio podría bloquear la entrada de vacunas de una de las tres empresas, supuestamente Johnson & Johnson, que produce vacunas de una dosis. Mi planteamiento sería que lo aprobáramos en ese sentido. Y si la casa farmacéutica no acepta, pues nos quedan dos casas farmacéuticas que sí podrían proveernos de vacunas. Pero no vamos también a violar la Constitución a todo costo. Por otro lado, los congresistas acordaron crear un fondo de 20 millones de quetzales para que sea el Estado el que compense a quienes sí padezcan de efectos adversos de las vacunas. También aumentaron los montos de los resarcimientos. Se estableció, no por alguna situación específica, sino que era necesario aumentar el monto de compensación. Si hubiese una discapacidad, a 10 salarios mínimos, y en el caso de una muerte, fueran 15 salarios mínimos mensuales. No hay una razón lógica ni numérica, porque no hay un precio para la vida, como le digo, pero sí quisimos aumentarlo porque nos pareció que el 3 era demasiado poco. La ley aún no ha sido trasladada al Ejecutivo para que el presidente Alejandro Giammattei decida si la sancionará. Lo que requerimos es que la ley entre en vigencia. Entonces, de nada nos sirve tener aprobados, ¿verdad? Ya esto aquí en el Congreso, si no entra en vigencia. Y eso es lo que vale para que puedan entrar las vacunas. Según los diputados de la Comisión de Salud, el Congreso enviará el decreto al Ejecutivo hasta el próximo martes. Las farmacéuticas estadounidenses podrán entregar vacunas a Guatemala después de que el decreto se publique en el Diario Oficial. Con imágenes de María René Barrientos, para Noticiero Guatevisión, Carlos Kessler. Mire, ayer le contamos que Estados Unidos señaló al magistrado Néstor Vázquez de manipular elecciones de jueces. Hoy, los diputados que votaron en favor de juramentarlo a la Corte de Constitucionalidad justifican su apoyo. De los 160 diputados del Congreso, 97 votaron en favor de admitir la renuncia de Vázquez de la Corte Suprema de Justicia, un requisito que debían cumplir antes de juramentarlo a la de constitucionalidad. Casi todos fueron oficialistas, pero también hubo votos de algunos que se reconocen como opositores, quienes afirmaron que en ese entonces no había ningún impedimento para que Vázquez asumiera. Es que no podés, digamos, asumir que las personas son culpables cuando los procesos no están cerrados. No había ningún elemento que impidiera su toma de posesión, contrario al tema que sucedió con el juez Moto, donde no votamos porque sí había un amparo pendiente de resolver. Contrario a estos argumentos, la elección de Vázquez sí afrontaba al menos tres impugnaciones. Además, incluso antes de su elección, el juez ya había sido vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020, aunque la Fiscalía aún no había presentado su antejuicio. La lista Ángel, por otra parte, sí les hubiera levantado dudas a los diputados que consintieron la renuncia de Vázquez. Yo creo que pudiera haber habido una consideración en ese momento si hubiéramos tenido la información de qué posición tomaríamos como partido. Dado que aparece en esta lista, lo que si hay pruebas contundentes en contra él, que me imagino que sí, me imagino que los Estados Unidos no proporcionaría esta lista si no tuviera pruebas, pues me imagino o considero que sí fue un error haberle dado un voto a alguien que hoy aparece señalado. Por su lado, quienes sí votaron en contra del magistrado Vázquez reafirman su decisión. Sí, absolutamente. De hecho, es uno de los problemas que vimos en todo el proceso de cooptación, no simplemente la designación de Néstor como magistrado, sino que todo el proceso estuvo absolutamente cuestionado. Esto lo que dice es que realmente el país nuevamente está en manos de personas que no son precisamente idóneas y que son personas que tienen una serie de señalamientos que hace que no necesariamente vayan a desempeñar el cargo como lo estamos esperando los guatemaltecos. Guatevisión y Prensa Libre intentaron entrevistar a Evelyn Morataya, diputada del Bloque Bien, para conocer por qué votó en favor de aceptar la renuncia de Vázquez. No se encontraba en su oficina y al cierre de esta nota tampoco respondió a las llamadas. Con imágenes de María René Barrientos y Erick Ávila, para Noticiero Guatevisión, Carlos Gessler. Noticias del Mundo La Fiscalía General de la República de El Salvador informó este viernes que personal de la institución se movilizaría a la sede del partido derechista Arena para recuperar recursos públicos que habrían sido desviados por la organización. El juzgado de extinción de dominio de San Salvador ordenó ejecutar acciones contra el partido para recuperar el dinero desviado en el marco de una donación que hizo Taiwán al gobierno de El Salvador para ayudar a los damnificados por los terremotos del 2021. Bueno y la mañana de este viernes se registró una explosión y un fuerte incendio en un ducto marino de petróleos mexicanos en el Golfo de México. El incidente fue controlado cinco horas después sin que se reportaran personas heridas. Como parte del procedimiento de seguridad, personal de Pemex cerró las válvulas de interconexión en el ducto para extinguir el fuego y la emanación de gas. Por el momento se desconocen las causas del incidente. No obstante, la petrolera mexicana anunció que realizará una investigación para determinar los factores que provocaron la fuga de gas en un ducto marítimo. Mire, hay una estatua de la reina Victoria situada frente al edificio legislativo provincial de Manitoba, en Canadá, fue derribada por manifestantes en medio de la creciente indignación en ese país, tras los hallazgos en los últimos dos meses de cientos de cadáveres, en su mayoría de niños, varios antiguos internados donde en el pasado reeducaban a los indígenas. El incidente se presentó durante el día de Canadá, este 1 de julio, que celebra la independencia del Reino Unido, después de que un grupo de personas en apoyo a las comunidades indígenas cubriera la estatua de la monarca británica con pintura y huellas de manos rojas, en homenaje a las víctimas de la red de internos de reclusión. Bueno, el presidente estadounidense Joe Biden habló sobre la necesidad de aprobar una reforma migratoria para que Estados Unidos refuerce su economía y gane la competición global con países como China, a pesar de que ese proyecto está estancado en el Congreso. Biden consideró crucial, otro punto de ese proyecto de ley, que otorgaría una residencia legal inmediata a los migrantes sin papeles que llegaron al país norteamericano cuando eran niños, mejor conocidos como soñadores. Aunque la Cámara Baja de Estados Unidos ha aprobado proyectos de ley para beneficiar a grupos de migrantes, el debate se encuentra estancado en el Senado. Dos nuevas víctimas fueron halladas tras el colapso de un edificio en Florida, incluida una niña, hija de un bombero. Mientras proseguía este viernes la búsqueda de sobrevivientes en una inestable pila de escombros y cuando una tormenta tropical amenaza con golpear la zona. La cifra de fallecidos tras el derrumbe de un edificio de Florida sigue en aumento. Las autoridades informaron el viernes del rescate de cuatro nuevas víctimas. Una de ellas era una niña. El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Miami ha perdido a una hija de siete años de uno de nuestros propios bomberos. Fue recuperada anoche por miembros de nuestro equipo de búsqueda y rescate urbano en el Grupo de Trabajo 2 de Florida. La cifra de fallecidos suma ya 22 personas, mientras el número de desaparecidos se redujo a 126 tras darse a conocer que muchas personas que se creían en el edificio al momento del derrumbe fueron confirmadas a salvo por investigadores. Decenas de socorristas de Estados Unidos, México e Israel continuaban rastreando el lugar tras reanudarse a las operaciones el jueves por la tarde luego de una pausa de 14 horas debido a preocupaciones sobre la seguridad del lugar. Las autoridades firmaron el viernes los permisos de demolición de la parte del edificio que aún está en pie, citando problemas de seguridad. Tormentas eléctricas han dificultado las labores, que podrían complicarse aún más con fuertes lluvias de la tormenta tropical Elsa. La tormenta tropical Elsa se ha convertido en el huracán Elsa y estamos trabajando. Le ordené a nuestro departamento de manejo de emergencias que comience a preparar un posible estado de emergencia. Ninguna persona fue sacada con vida del derrumbe, excepto un adolescente de 15 años rescatado poco después del colapso del 24 de junio. En Aebro, la selección de España e Italia avanzaron a semifinales. Además, conozca los resultados de la Copa América y los enfrentamientos de mañana. Ya tiene planes para mañana. Si es así, tiene que conocer el pronóstico del clima y por eso ya está con nosotros Pamela Valdés. Muy buenas noches, qué gusto saludarles y compartir rápidamente las condiciones climáticas de mañana para que usted en casa lo pueda tomar en consideración. Como puede observar en pantalla, esperamos condiciones principales de cielos parcialmente soleados o cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo, sin descartar la probabilidad de alguna actividad eléctrica durante la tarde y noche en la mayor parte del territorio nacional. De acuerdo con el Insigume y la Conrede se siguen presentando algunos incidentes. Es muy probable que tengamos lares en la zona de la cadena volcánica, así como derrumbes, deslizamientos y asfalto mojado, así que se llama a la población a que tome las medidas de prevención. Y a continuación las condiciones climáticas para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos para el fin de semana, sábado y domingo, el inicio de una semana más. Lunes, actividad eléctrica durante la tarde y noche con temperaturas máximas que se registran de 25 grados centígrados. La salida del sol a continuación y lo esperamos a las 5 con 37 minutos de la mañana, como puede observar en pantalla y se ocultará a las 6 con 35 minutos de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima, que tengan una muy buena noche. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado. En cualquier lugar. En cualquier momento. CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Bueno, aquí estamos con Guate Reporta, el segmento que usted hace posible, enviando la información a 4003-3859. Y damos paso al reporte de Mónica que tiene que ver con los bailes comunales que se realizan en distintos puntos del país. Nuestra televidente nos compartió imágenes de un baile que se efectuó esta semana en el departamento de Quetzaltenango. La Inconforme nos reportó que se siente indignada con las autoridades, pues Salud Pública reporta un alto número de fallecidos por COVID-19 y la gente sigue enfiestada. Bueno, y damos paso al reporte de Beatriz, quien nos compartió fotografías para denunciar que en calles y avenidas de la zona 3 de la ciudad de Guatemala proliferan botaderos ilegales. El reporte da cuenta de que las imágenes fueron tomadas en la Once Calle y muestra que las personas que cometen esta mala práctica no se conforman con tirar la basura en acera, sino que lanzan las bolsas de basura dentro de los tragantes de aguas pluviales. Finalizamos con el reporte de Gonzalo, quien nos compartió la fotografía de uno de los caminos de San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, en Zacatepeques. Nuestro televidente pide a las autoridades de la municipalidad que inviertan en mejorar el camino para evitar que se pierdan los lugares que están enfederados. Calma, siéntete protegido, siéntete apoyado en cualquier lugar, en cualquier momento. CFS Corredores de Seguros, somos la buena experiencia de estar asegurado. Vamos a un caso de la justicia que ha llamado mucho la atención. Alfonso Rafael Menéndez Castillo es condenado a 34 años de prisión por parricidio. Por mayoría, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal encontró culpable al joven por el crimen contra su padre, el ingeniero Rafael Estuardo Menéndez de León, de 60 años. De los tres jueces que integran el tribunal, uno razonó su voto y no coincidió en que las pruebas fueran fehacientes para emitir condena. La Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público logró probar que Menéndez Castillo ultimó a su padre cuando salía de residenciales a Lázaro Vistermosa 1, en la zona 15, el veintiuno de marzo del dos mil doce. ...en el ejercicio de sus derechos políticos durante el tiempo... Mire, y un juez autorizó al expresidente Otto Pérez Molina a acudir a un centro de vacunación para aplicarse la dosis que lo protegerá del coronavirus. Este viernes, el ex-rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Morfipaiz, y dos procesados más en el caso Comisiones Paralelas 2020, también pidieron permiso para vacunarse. El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, recibió la autorización de Miguel Ángel Galvez, juez de mayor riesgo B, para que pueda acudir a inmunizarse contra el coronavirus. El abogado defensor de Pérez Molina, César Calderón, informó que el juez Galvez autorizó que su cliente acuda a un centro de vacunación y así recibir la inmunización. El exmandatario está procesado en el caso Cooptación del Estado. Además, el ex-rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Morfipaiz, y los abogados Luis Fernando Ruiz y Juan Salvador Soto, vinculados al caso Comisiones Paralelas 2020, también hicieron una petición para que se las autorice vacunarse. En una audiencia en el juzgado de mayor riesgo de que dirige Erika Ifang, los abogados defensores de Pais, Ruiz y Soto, pidieron permiso a la juzgadora para trasladar a centros de vacunación a los procesados. Los tres están implicados en la negociación de elección de cortes nacionales, una operación descubierta por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y que ha determinado que el orquestador de ese amaño fue el exsecretario privado de la presidencia durante el gobierno de Álvaro Colón, Gustavo Alejos. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó Edwin Pitán. Según migración, solo en mayo, 100 mil guatemaltecos viajaron hacia Estados Unidos. De estos, el 70% lo hizo con el objetivo de vacunarse. ¡Qué bueno que siga con nosotros porque a esta hora llega Paula Osaeta y con el segmento Hablemos de Dinero! Hola María Luisa, buenas noches. Muchos guatemaltecos, ante el lento proceso de vacunación del país, han decidido viajar a Estados Unidos para poder ser inmunizados. Si usted está pensando en hacerlo, es importante que considere contratar un seguro o asistencia. ¿Cuánto se puede gastar y qué cubren estos servicios? Véalo a continuación. Según datos de migración, solo en mayo de este año, 100 mil guatemaltecos viajaron hacia Estados Unidos. De estos, el 70% lo hizo con el objetivo de vacunarse contra COVID-19, pues inmunizarse en Guatemala aún lo ven lejos. Los principales destinos buscados por los guatemaltecos son Florida, Texas, Washington, Los Ángeles y Nueva York. Vamos a tomar el promedio de lo que la gente nuevamente toma, que es una sola dosis. Es un viaje de cinco días. Por persona puede estar gastando entre dos mil y tres mil dólares yendo, consiguiendo un vuelo económico y por supuesto también en hoteles también económicos. Ya cuando compran un paquete y aprovechan esos días para hacer compras o para visitar un parque o para hacer alguno de los puntos turísticos importantes, en la ciudad tenemos que hablar de cinco mil a seis mil dólares. A eso debe sumarle un seguro o asistencia, que actualmente el 80% de los viajeros contrata uno antes de viajar. ¿Pero qué cubren? Tonheiser nos explica. En este momento la gente piensa en qué pasa si me contagio de coronavirus. Si una persona contagia de coronavirus, si se contagia de coronavirus, nosotros la tenemos como una enfermedad más, sin ningún tipo de limitaciones. Por supuesto que si se vacuna también puede tener síntomas que son susceptibles a la vacunación o a cualquier enfermedad y nosotros lo atendemos normalmente. Digamos que al cliente no le preguntamos si se va a poner coronavirus, si se va a poner o no se va a poner. El cliente o el paciente se siente mal y lo atendemos independientemente de cuál sea el origen de esa enfermedad. Este tipo de servicios puede tener un costo de entre 200 a 350 dólares anuales. Pero si una persona lo contrata solo para los días del viaje, podría costarle 10 dólares diarios, algo que debe sumarle a su presupuesto si desea viajar para vacunarse. Muchas marcas tienten a elegir dentro de su estrategia de marketing a los influencers. Muchos creerán que los mega influencers son los que dan mejores resultados debido al alcance masivo de seguidores que tienen. Sin embargo, estudios han revelado que son los micro influencers los que se han convertido en los preferidos de muchas compañías. Este tipo de influenciadores, que no tiene más de 10.000 seguidores, tienen la ventaja de que manejan audiencias o nichos más segmentados, lo que les permite hacer mensajes más dirigidos y por ende generar mayor engagement con su audiencia. Para una empresa, este grupo está más a su alcance. Estas figuras son más accesibles y con un presupuesto más reducido se pueden hacer grandes cosas. Además, suelen ser más flexibles al momento de negociar. Debido a la interacción y a la estrecha relación que estos influencers tienen con sus seguidores, pueden intercambiar comentarios o interactuar. Esto ofrece la oportunidad de que la marca pueda conocer mejor a sus consumidores y generar contenido de mejor calidad. Espero que esta información les sirva. Yo regreso el lunes con más consejos. Buenas noches. Ya vienen las inolvidables esta noche, como siempre, el resumen menos noble de las noticias de esta semana. Bueno, y aquí estamos a esta hora de la noche agradeciéndole que nos haya acompañado toda la semana y recordéndole que tiene que quedarse en la señal de Guatevisión. El domingo hay noticias, pero en este momento nos vamos a despedir de la mejor manera, dejándolo con las inolvidables de la semana. Las noticias vistas desde otro punto de vista. Que pase la mejor de las noches. Hasta pronto. ¡Hijos de Putin! Sí, en Rusia, los hijos, funcionarios y seguidores de este hombre tiemblan al conocer de Guatemala. Brolo les fue a visitar y quedó claro que nos dan nuestras vacunas o sufrirán las consecuencias. Ellos estarían garantizando la llegada de las segundas dosis. No nos han dado un cronograma, pero queda abierto y demostraron la voluntad. ¡Uy, qué grueso ese canciller! Es que el presidente lo mandó a renegociar el contrato de las Sputnik. ¿Usted da una palabra renegociar? Sí. ¿El presidente usó esa palabra? Sí. Bueno, ¿renegociar qué? El contrato. Bueno, entonces tenemos copia del contrato también. No, pero es que eso lo tiene el ministerio de los públicos. Usted tiene que tener copia, si no, ¿a qué iba? ¿Y el contrato? ¿Qué decía, pues? No, es que, diputado, solo quiero hacer una aclaración, si me permite. Es que, es que, si usted no conoce el contrato. No, pero si me permite, solo quiero hacer una aclaración. Si no tuvo copia del contrato, ¿a qué iba usted si ni copia del contrato tenía? Eh, pues, ah... Le voy a explicar un tema que es importante. ¿Y usted iba a hablar con las autoridades sobre un contrato que usted no tiene conocimiento? ¿A qué fue? Brolo no lo leyó. Cuando yo fui a Corea, fui a hablar del tratado de libertad. ¿Cómo así? Tiene copia, no tiene copia. ¿Y eso le corresponde al Ministerio de Economía? No tiene copia, usted no tiene. Es que fue a reine. Yo no sé. Yo no tengo la copia, la firmó el Ministerio de Salud Público. ¿Qué satisfe? No importa. Los rusos ya están advertidos. Tras la exitosa girada, el Kremlin sintió pasos de animal grande y hasta aceptó que van a devolver el dinero si no mandan las vacunas. Es decir que si la próxima semana no nos han respondido satisfactoriamente y no lo han demostrado con hechos, ¿qué vamos a hacer? Proceder legalmente. Pero después mandaron este comunicado diciendo que eso no se había hablado. A ver, parece que el gobierno piensa que llegó a Rusia así. Proceder legalmente. Pero todo indica que en realidad la negociación de Brollo fue así. Puedo ser muy verso así. Anda, vete de la ciudad. Como amigos. No, no seas malo. Hijos de Putin. Mientras tanto, pues nada, los hospitales saturados y la gente cruzando el río para traer su vacuna con tacos. Hasta Neto aprovechó para hacer tres veces mojado. Mientras que Telma Cabrera mejor hace ejercicio para no contagiarse. Bueno, a ver si reconocen quién va corriendo ahí, güey. Así corren ya algunos para alcanzar la guayaba. ¿Y la donación gringa dónde está? Pues que hay que aprobar una ley y los nenes estaban descansando. Luego que no se ponían de acuerdo. Y eso que urgía. Pero como cuando los diputados se reúnen no pasa nada bueno, esa gente se terminó desatando. Trabajaron hasta la noche. Y pobrecitos, tenían que tomarse fotos para que todos supieran. ¡Ay, cómo sufren! Ya era tarde y tenían que relajarse. Miren, a los de la bancada del presidente. Tuvieron que echarse unos traguitos para pasarla tranquilamente. El bartender era el de la comisión de educación. Pues qué buena educación la de Carlos Roberto Calderón. Pero para echarse los tragos. Otro que le aprendió bien a Joviel. Es tiempo de detener un poco a aquella prensa que no es creativa, que no es informativa y que es perversa. Porque cuando hay noticias maravillosas y noticias de esperanza, la prensa cae. Hijos de Putin. Eso le gritó el diputado de los frijoles al patojo de semilla. Ustedes que procesan respeto. No se vale meterse con la familia. Pero no se vale que usted esté empujando al compañero. Es cosa de hombres. No, aquí no es cosa de hombres. Cuando se mete con las mujeres, tiene que aprender a respetar a esta marica. Discúlpeme, discúlpeme, qué barbaridad. Es que ya con un par de tragos la gente se pone bélica. Discúlpeme, pero no la estoy insultando. Eso no es, no, está insultando a un compañero. Estoy insultando a alguien que insulta a la familia. A cualquiera, a cualquiera, señor. Esto no respeta a la familia. Es que hambre. ¿Y qué niño familiar dice que pasó, pues? Ah, es que la hija lo denunció de mal padre en redes sociales. Ya he callado muchas veces. Y lo siento mucho por el flamante diputado. Porque como papá nos ha fallado. Dice que a él no le importa. No le importa ni le importará nunca, porque como él no los ha dicho siempre. Que a él no le importa lo que nosotros, sus hijos, pensemos para él. Y bueno, de seguro es culpa del otro diputado. Buenos los diputados de Suri. Pero para hacer clavos. Para los que piensan que él tiene muy unida a su familia. Están muy equivocados todos. El clavo de la semana viene desde Washington. Por fin salió la lista negra. Y como de costumbre aparecieron los de la foto. Gustavo Alejo, Fili Pau, Sinibaldi, Mario Estrada, Satanás, Maynormoto. Y un par más por allí. Pero el susto, el agarrón, el reclamo del norte. Viene también contra Néstor Vázquez. Recientemente juramentado por el Congreso para la Corte Celestial. Y también un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Por ahí también un primo de Suri. Ve que va milita. Y hasta Colón. ¡Ja! Agua a Doña Sandra que ya mero le caen. Y es que su diputado más fiel de estos días. También apareció por corrupción. Que no sabe quién es el padre. Según lo dijo la chistita. No, que hasta la Fundación contra el Terrorismo apareció mencionada. Debe ser otro ataque de la agenda globalista internacional. Contra las dignas autoridades guatemaltecas y sus ciudadanos. Es mejor que cortemos nuestras relaciones con los gringos. Dice la excandidata a Dice. Muy amiga de Jimmy y de Galdán. Bueno, en una Rusia que es una dictadura de derecha. Pues, ¿por qué no pedirle a Putin que nos mande armas para que el ejército pueda combatir a las narcoguerrías? Y quizás hasta mejores armas nos mandan de las que nos entrarían con los gringos, pensándolo bien. Así que señores, yo los insto a que en lugar de ir de vacaciones a ver a Mickey Mouse, vayan a Moscú. Yo me muero por ir porque he visto unas fotografías impresionantes de lo hermosa que es esa ciudad. ¿Vieron? Pronto seremos hijos de Putin. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos, por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Otoa. Vaya Chaneque.